Samir, quiere pena de muerte. Samir es bravo. Es bravo, bravo, bravo. Cuando se enoja... Él, si fuera por él, mataría a todos los chinos. Y antes de que nos maten a nosotros. O los matamos o nos van a matar a nosotros, así que anticipémonos. Que habría leyes recondianas y leyes de Samir. Estas son las de Samir, vamos a ver. ¡Adiós! Alberto Samir se dio una vueltita por el programa de Dumas y como de costumbre se despachó con un par de polémicas declaraciones que dejaron en claro que no estaba muy de acuerdo con la canción de las primas, aquella que decía los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, doña. Ahí está. ¡Para! ¡Vamos, gentrina! A ver. Ah, que lo muestre a la cámara. ¿Qué opinás en el matrimonio igualitario? ¡Impacto! Sí, 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 está bien. Que se fue, ya es ley, bueno, hay que respetar la ley. Pero antes que fuera ley, ¿qué opinabas? Yo soy de la época de antes. Yo soy de la época de antes. Yo creo que el hombre tienta con la mujer y yo... No le gusta, a usted no le gusta, diga la verdad. No te gusta, no te gusta. Los nenas con las nenas, las nenas con los nenes. ¿Y qué haces con los gays? ¿Qué hacemos con los gays? Los reventás a balazos, le tirás todos los tiros. No sé qué hace con los gays, yo no sé, pero bueno, ahora es ley y hay que respetarlo. ¡Ay, por Dios, qué le pasó! Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí. Que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión. ¿Me dan ganas de ayudarlo? Que así se le impedía una mancha innoble del rostro de la sociedad. Creo que se equivocó. Lo único que no me gusta es que me hagan publicidad, viste, el orgullo gay, ese tipo de cosas, porque nosotros, el otro sector, nosotros, el otro sector, nosotros, el otro sector, nosotros, el otro sector, no hace publicidad. ¡Dejá de poner publicidad a la c*** que te parió! ¿Quién es el otro sector? Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. El sector que no es gay. Ah, los sectores sexuales. ¡Agua! Si un amigo toda la vida le dijese, casado, todo. Me divorcio, Albert, porque me gustan los tipos. ¡Qué alegría, qué alegría! Su amigo que está atrás de cámara, no me hice c***o. ¿Qué pasa? Porque conocí un hombre y me enamoré. Conocí a Cacho y me enamoré. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál sería su canción? Y ahora él está enamorado del peluquero, mingo. ¿Qué momentos, no? Lindas pasadas, lindos movimientos. Es otro muchacho que me acompaña a mí, está enamorado, así que eso que me está diciendo está pasando ahora. ¡Ay, qué locura! Mientras lo hagan adentro de una habitación y no hagan publicidad y no hagan cada uno, cada uno con lo suyo haga lo que quiera. ¿Qué opinás del gigoló Basterica? Pensá que el gigoló Basterica puede estar ahí. A mí me gusta el tipo, a mí me gusta el tipo, a mí me gusta el tipo. ¿Querés vos? Que banca, tipo que banca a la mujer, a la familia, yo toda mi vida banqué y qué sé yo. Si vos querés. A mí no me gustan los tipos que las mujeres lo bancan. ¿Crees que no solo no pagaba sino que apanaba? All the night, toda la noche y chau, pain, chau, chau. Pero no crea que la ligó solamente Basterica. También le pegó a los veganos, que no los puede ver ni en figuritas, y Susana Jiménez a la que le dedicó un palito a la pasada. ¡Ah! Y hasta tuvo tiempo de mandarse con un titular de los más polémicos que le hemos escuchado. Porque resulta que el gordito Picaron está a favor de la pena de muerte, che. ¡Ah, los veganos! Acá sabe más eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¡Como dos, como dos, como dos! ¡Sangre! No estoy de acuerdo porque yo hablé mucho con... Escuchen, escuchen. La gente que... Los dietólogos, ¿no? Sí. Los dietólogos es el que te engorda, ¿no? El que te hace adelgazar. Lo hice por necesidad. Y a mí me dice que aquel hombre o mujer que no come carne o huevo, se le cae el cabello. Me sucede la posición. Para vos, el vegano es un problema. Para mí es un problema, sino que no es natural. Dos más dos son cuatro. La tierra redonda corta la bocha. Pero la vaca sufre. Más sobre eso. La vaca sufre cuando no está el toro. Buenas noches. Le voy a dar el micrófono a Beto. Arranca, comer, arranca, atención. Qué cosa rica. ¿Qué estás comiendo? ¿Me voy a poner acá? ¿Qué estás comiendo? ¿Se puede comer carne al lado de Nacha Guevara? Susana. Lástima que gana plata y la gasta en otro lado. El chupi. No digo los que están abajo. No digo que nos va bien. Yo creo que tenemos que reinvertir y ayudar a nuestro país. Porque si no después decimos, ah, yo no quiero pobres. Ah, yo no quiero pobres. Te están midiendo y mirando. Si tiene una empresa, esa trabaja, gana. Si usted no me permite expresar. Si quiere ir a Miami a comprar zapatos, ¿qué le importa? Pero vive acá ella, Alberto. Va a comprar zapatos acá. No, 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 déjala, déjala. Si me preguntan, permítame expresar. Y yo después le voy a escuchar a ustedes. Sí. Pero si usted no me permite expresarme, no nos vamos a entender. Tenemos que reinvertir en nuestro país hasta tantos lleguemos a la plenitud. Porque nosotros todavía tenemos muchos pobres. ¡Aguate, Anita! Si yo gano... Bueno, si no me déjame... Bueno, pero usted ya déjeme... A ver, hable usted, hable usted. La conchituma. Es la conchituma. Pena de muerte. No me acuerdo con la pena de muerte. No me acuerdo con la pena de muerte. Violación. Seguida de muerte. Pena de muerte. Secuestro. Seguido de muerte. Pena de muerte. El tipo que sale a matar, hay que hacerlo mierda. Punto. Corta la bocha. Y violación seguida de muerte, viste, que agarra una menita de cuatro años, cinco años. Y eso le daban, ¿no? No violan ni la matan. Perdón, perdón, perdón. El tipo que delinque tiene que pagarlo. Y el que mata tiene que morir. Manjeri ya no estaría entre nosotros, según usted. Sí, Manjeri. Es violación seguida de muerte, así que... Yo lo mandaría a la silla eléctrica, lo colgaría o lo fusilaría. De todos modos, tendríamos que tener algo de... Y antes de que la mafia china empiece a liquidarnos a todos, él propone que nos matemos entre nosotros y no les demos ese privilegio a alguien que viene de afuera. No es un amor, el gordito. Se sigue preocupando el tema de tantos comerciantes chinos a lo largo de todo el país. Acá no se ve el precio. Bueno, bueno. Este está borroneado. Ah, cero, cero, cero. No se integran con nosotros. No se integran. Este está tachado. Oña, oña, oña. Nada más poder tomar un café con un chino. ¿Cuánto es? Ah, 314.214.8. No te entiendo, no te entiendo. Como si fuera poco, como si fuera poco, trascieron la mafia china. ¿Cuántos chinos mataron de hijos de normal? Se dice gracias. Gracias. Gracias, se dice. Ah, gracias. Miramos para otro lado mientras se matan entre ellos. Cuando terminen entre ellos, van a empezar con nosotros. Gracias, Argentina. Chorizo, chorizo, chorizo de chino. Igual. A los chinos, a los ladrones, a los veganos. Veganos, cuando no comen carne, va contra su negocio. A los chinos. Este es el chiste del año. A ver. A ver. Che, ¿de qué murió tu hermano? Era vegano. Que le hacíamos la carne. No, creo que tuvo un golpe de calor. No, fue lo último.